Encierras el vino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Pégale a tu tía, hay la tibetana. Pedale, no pierdas el vino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se apagó. Ese niño es muy tonto, es muy tonto, después lleva a su papa y a su mamá y a su vida y su vida. ¿Lle va a haber hecho una noche avisada? ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ana todo me hace cerrar! ¡Has la tibetana! ¡Es la tibetana! ¡Has la tibetana! ¡Muy gira! a ese niño, a ese niño, sí, venganle los ojos dale, 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 no quieras votarlo para los demás si no quieres, 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 si no quieres si te una, ya le dices te, no es muy tonto, es muy tonto, se parece a su papá ¡Los que siguen, los que siguen! ¡Vas Keiko! Yo estoy conmigo. Ah, también es mío. Con las manos, con las... ¡Hijo de mi vida! ¡Dale, dale, dale! ¡Los que siguen! ¡Ju viernes! ¡Los que siguen! 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 ¡Kimana! Y que Scriptures... ¿атwas 31 season? ¡No le dice ninguno! Ya. intro no, intro no! tédate, tédate! Heyy! No te pade, no te pade. No te pade, no te pade, no te pade. No pierdas el estilo, porque si lo quieres entre caminos. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste... ahhhh... Y tu tiempo se acabó tan tan... ¡No te pade, no te pade, no te pade. ¡No te pade, no te pade! la 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 nada para que los vendan ya no ya no vamos a cargar el carácter 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 Eres igual que las mías Oye viejo Alán Alán Pónganse ahí con el mío Diga mamá Da uno como una foto Ay qué bonito Qué emocionuma Qué bonito y para que pueda hacer la piñeta, si todo faltaba humo, ¿verdad? Ah, sí, ¿cierto, verdad? ¡Para todo! ¡Qué emoción! ¡Ya necesitábamos pasar nosotros también! ¡Prendi, por romperla! ¡Ah! ¡Prendi, por romperla! ¡Prendi, por romperla! Si hubiera ese chamaco, todos no me han invitado a vos, por favor! ¡Ay, ¿y qué es eso? ¡Se tiene que ser de barrio! ¡Sí, bien! ¡No, no, 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 no! ¡No me vas a creer que haciera! A cada piñeta nos lo invitaron a la otra posada. ¡No, no, no, no! ¡Por romperla! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!